¡Sol 106.5! Bueno, un saludo para Doña Monse, un saludo para Doña Monse que está por aquí en los estudios y tenemos también la visita de dos queridos amigos, dos queridos amigos que vienen desde Boca Chica. Aquí está Rafael Pérez del restaurante Buceda y está Jeunson Montes de Oca. Entonces ellos han pasado por aquí, nos han traído ahí una muestra de la cocina del Buceda. Buenos días, adelante. Buenos días, hicimos hoy 24 de octubre, celebramos en Boca Chica el día de San Rafael, pasar por aquí a traerle un obsequio de parte de nosotros y de Rectabran para que prueben la comida de Boca Chica, un pescadito frito. José no le gusta el pescado frito, dice que veneno. Hay que aclarar. No, 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 hay que aclarar. De hecho, el que no le guste a Julio, yo defiendo. José, no puede comer lo que está ahí. Ese pescado y ese de aniquete. Sí, eso es lo que ustedes quieren. Pero además traímos un salpicón de marisco que nosotros sabemos que también de allá del Buceda. Duro, duro. Nosotros quisimos pasar por aquí, además del propietario del Buceda, nosotros somos precandidatos alcalde del REL en Boca Chica. Qué bueno, qué bueno. Y el día de hoy, ¿qué representación tiene? En Boca Chica es un día memorable, porque es el día 24 de octubre y celebramos el día de San Rafael. Ah, ok, ok. ¿Y qué hacen actividades? Hacemos actividades. Hacemos actividades. Normalmente es más que nada, se le entrega este día a la parte de la Iglesia Católica, que es quien se encarga de hacer algún tipo de actividades, festejo, se hacen misas especiales. Hoy es prácticamente un día muy conmemorable para Boca Chica. Entonces, ¿ya te fuiste escogido como precandidato del PRR? No, yo soy aspirante. Boca Chica es una situación... ¿Y qué pasó con la encuesta? ¿Qué pasó con la encuesta? No, Boca Chica está reservada a la candidatura y estamos esperando que... ¿Cómo está Boca Chica? Aprovechen estos micrófonos para hacerle un llamado a las autoridades. Antes de que ellos hablen en general, yo les quiero hacer una pregunta específica. Vamos. Boca Chica hay que defenderla. Boca Chica es la playa del pueblo. Está a media hora de Santo Domingo. Y muchos que no pueden ir a playas secuestradas por hoteles, porque solamente para los que están hospedados, tienen la opción de Boca Chica. Una playa bajita, que uno se baña con todos los niños. Una playa natural, como bien se le llama. Y no está tan contaminada como la gente dice. La han hecho de mala... No, gracias. Porque los manglares de la matica sirven de filtro y eso se ha demostrado. Ahora, yo estuve el fin de semana allá. Y yo quedé sumamente preocupada. No, los ascos. Yo caminé más de un kilómetro. Los rompeolas. Los rompeolas. Están haciendo rompeolas improvisados. 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 Y me gustaría saber la opinión de esto, porque yo decía ayer, bueno, esto debe ser una técnica que uno desconoce. Porque eso tiene que haber sido autorizado. Y neumáticos también están enterados. ¿Y cuál es la opinión de ustedes sobre eso? La realidad es que esta problemática, más que nada, tiene que enfrentarla el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Turismo. Pero ustedes tienen que activar eso. Claro, continuamente estamos activando. ¿A ustedes les preocupa eso? Claro, bastante. De hecho, hay muchos restaurantes, no todos, porque hay que ser honestos con esto. Hay muchos restaurantes, como por ejemplo el de una joven que es bióloga marina, que es Tasha, que vive preocupada. ¿Cómo se llama ese restaurante? No tengo el nombre. Sí, claro. Una estrella. Pero me dicen que el Código de Allá. ¿Puede la Fundación Verde Profundo? Sí, pero el problema no es que tenga un restaurante. La realidad es que hay una problemática. No te digo si la autoridad. Hay otro tema. Hay una situación. Hay otro tema. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer con esto? Aplicar la ley. Medio Ambiente. Claro. Bueno, Medio Ambiente. Y es una realidad, porque ya están tomando hacia adentro, bien como le está diciendo usted, poniendo barreras con sacos, ¿verdad? Para ir tomando más parques. ¿Pero esa barrera con sacos para qué es? Para poder tomar espacio. Para tomar espacio a la playa. Sí, hay otro tema en Boca Chica que se da en el país entero y no sé por qué el turismo no incide en esto. Tú llegas a Boca Chica y a la mayoría de las playas públicas y tú sientes como un asalto. El asedio, un asedio. Un asalto de los vendedores de cada restaurante, de que es para parquearte, para toda una vaina como si te fueran a poner una pistola en la cabeza. Y tú no puedas tranquilo. ¿Qué va a hacer Boca Chica para resolver ese ambiente que estamos creando? Mira, es una situación muy terrible que siempre hemos estado. Yo no voy por eso. Nosotros en desacuerdo de eso. Esos son los llamados figones que uno, porque está en política, uno no lo dice, pero yo soy una persona que privo en honesto. Y eso tiene que desaparecer. Aquí los que van a estar en la playa son los camareros de los reclutadores, de las casetas, quien sea, pero no hay afuera. Yo mismo he llegado y estoy bajando en mi vehículo, que ya lo conocen, y comienzan a parar. Es una situación terrible. Bueno, gracias Rafael Pérez. Un saludo para Héctor Peralta, el fiscal de Boca Chica. Gracias Rafael Pérez. Gracias Rafael Pérez. Gracias a ustedes. Y gracias por el obsequio.